Oye, güey, este fin de semana va a estar espectacular, perro. El viernes, este viernes, junio 23, a las 7 de la tarde, güey. Si no tienes nada que hacer a esas horas, güey, ve y caile al show del pinche George López, güey. No mames, viene aquí el paso, güey. El George López viene al paso a Laberham Chávez Tear, perro. Ya sabes que ahí voy a estar yo también. Perro, este vato es un pinche icono mexicano, güey, chicano, güey. Chingón, chingón de los chingones. Hasta crees que no vamos a estar ahí, ya sabes. Vamos a estar ahí presente, güey, ahí para que me saludes, perro. Pero va a estar chingónzote el pinche show. Va a estar haciendo su all right, el all right show. Pero, pues, ya sabes. Ahí para que no te lo pierdas, perro. Ahí algo que hagas con la familia o que vayas con tu pareja, güey. Va a estar bien chingón, güey. Pinche George López es un pinche vato riatota, güey. Tiene su pinche show de López vs. López. Tuvo su show de George López antes, güey. Ahorita anda con todo, güey. Pinche George López. Para que vayas y lo watches, perro. Trucha, eh. Y ya está. Y ya está.